En el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero hay unos mil ejecutivos reunidos por el AMCHAM, por la AMCHAM, la American Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense. Y ahí están desfilando para hablarles, para darles sus pareceres respecto de distintas cosas. Candidatos presidenciales, referentes del sindicalismo, como el secretario general de la CGT, Héctor Daer, o el de la UOCRA, Gerardo Martínez. Gobernadores como Juan Schiaretti, el cordobés, Omar Perotti, el santafesino, Alberto Beretilnek, el electo gobernador rionegrino. Va a cerrar sobre la tarde, sobre el atardecer, Sergio Massa como ministro de Economía, pero obviamente va a haber referentes de la oposición. Estuvo Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich está también entre los convidados. Y fíjate vos, habló hace un rato el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. Horacio Rosati dio un particular mensaje. Arrancó hablando del capitalismo. Escuchá lo que dijo. Nuestro sistema es el sistema capitalista y si se quiere otro sistema hay que reformar a la Constitución. Y la Constitución se tiene que reformar por el mecanismo que el artículo 30 de la propia Carta Fundamental establece. Si no estamos hablando de otro país, estamos hablando de otra realidad. De paso digo, en el artículo 75, inciso 19, la Constitución manda defender el valor de la moneda. Lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria. Porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución. Bueno, en este tramo Horacio Rosati claramente le dirige un dardo a la política económica del gobierno. Y pega donde más duele. Porque a todos lo que más nos jode de este programa económico y de esta actualidad es lo que aumentan los precios. La inflación, que no alcance el sueldo, que cada vez sobre más mes al final del sueldo. Bueno, Rosati bien podría haber citado este mismo artículo, el artículo 75, inciso 19, para referirse a la dolarización. Porque si la Constitución Nacional habla de defender el valor de la moneda, también mandata al gobierno a tener moneda. Si nos dice que el gobierno tiene que defender su valor, está sugiriendo que tiene que tener una moneda propia el país. Ahora, Rosati se refiere a la emisión descontrolada a la cual adjudica esta inflación. Yo creo que la inflación responde a varias otras razones, no solamente a la emisión descontrolada. Y no se refiere a que uno de los candidatos que puntea en las encuestas, hoy vi una encuesta en donde mi ley está primero directamente. Hablan de eliminar directamente el Banco Central y eliminar nuestra moneda. Con las penurias que eso acarrearía para nuestra población, ¿no? Porque de entrada arrancaría, como en Ecuador, con una depreciación, una devaluación de nuestros salarios que sería letal. Ahora, Rosati también, hablando del capitalismo, dijo que es el respeto a la propiedad privada, que es la iniciativa de los particulares, que es la libre competencia. Y a mí me llamó la atención que lo haga con tanto énfasis, con tanta fruición, porque no me parece que haya nadie que con mucho poder o con mucho éxito esté poniendo en tela de juicio que vivamos en el capitalismo. Al revés, me dio la sensación de que un poco se estaba queriendo congraciar con sus interlocutores, con quienes lo invitaron a hablar ahí en el American Chamber of Commerce Summit 2023. Rosati también protestó porque la Corte Suprema dijo, trabaja demasiado, tiene 200 causas por semana que tiene que resolver y 60% de ellas están originadas en el propio Estado. Dijo, la Corte Suprema tiene que ser un tribunal de garantías constitucionales, no un tribunal en el que se diriman en última instancia cuestiones que muchas veces los que hacen el juicio ya saben cómo van a salir. Y dijo que la justicia necesita una reforma y que esa reforma tiene que ser por ley. Todas cosas con las cuales yo puedo coincidir, la verdad, tanto en que la justicia necesita una reforma, en que quizás trabaja de modo ineficiente y que debería trabajar de otra manera, pero ¿es ese el lugar? ¿Es el Amcham Summit el lugar para que el jefe de uno de los poderes del Estado plantee sus autocríticas y las necesidades de reforma que debería debatir con los otros dos poderes de la República? Digo porque quizás podría haberlo hecho en Granburg, donde anoche, después de la medianoche, podría haber muerto Claudio Russo, un chofer de Bondi que estaba manejando el ramal 1 de la línea 440 y le gatillaron tres veces en la cabeza un pistolón para chorearle lo que tenía. Después le terminaron dando un culatazo en la cabeza que le costó seis puntos de sutura. En un lugar donde ya chorearon un montón de veces y de algún modo cerca de donde asesinaron a Daniel Barrientos, el colectivero de las 620 que en Virrey del Pino hace menos de un mes murió desangrado de manera realmente inadmisible en un país que está en paz y donde estos hechos de inseguridad cada vez preocupan más a la gente. Podría haberlo hecho también, Rosati, en Rosario, donde ya hay 106 asesinados en el año por la violencia de la mafia, que no es solo narco, es una mafia que vende protección, que vende apoyo y logística para otros delitos y donde ya casi hubo un muerto por día en lo que va de este 2023. Ahora, los jueces, la verdad, hace tiempo que vienen dejando bastante que desear en su gestión. Y no lo digo solamente porque sean el poder menos democrático de los tres de la democracia, el que mantiene sus cargos de por vida, el que tiene las vacaciones más largas, el privilegio de no pagar impuestos a las ganancias, el que no rinde cuentas por nada, porque aunque labure mal, sigue ahí, a diferencia de lo que puede pasar con un legislador o con un presidente o presidenta o con un gobernador o gobernadora. Bueno, los jueces, además de haber impartido mal justicia y de no habernos garantizado la seguridad que está entre las funciones que se supone que tienen que llevar adelante en una democracia, los jueces se han intentado meter en política y lo hacen cada vez más. Y ahí es donde empieza a jugar, ahora que estamos acá en la Feria del Libro, el consejo del viejo Vizcacha a Martín Fierro, aquel acete amigo del juez. No le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener un palenque andeida rascarse. La política, cuando fracasa en darnos seguridad, en cuidar el valor de nuestra moneda, en construir un país con oportunidades para nuestros hijos, va y toca la puerta de los tribunales, así como antes tocaba la puerta de los cuarteles. Y en cambio, cuando la política le reclama a la justicia que investigue y la justicia en medio que se hace la sonza. Digo porque a vos te puede gustar o no la vicepresidenta, te puede gustar o no Cristina como figura política. Y de hecho a mí, por ejemplo, cuando habló del capitalismo la última vez en La Plata, no me gustó para nada lo que dijo. Eso de ya no se puede discutir, es el modo más eficiente de producción de bienes y servicios. ¿Qué sé yo? Sí, fue el modo más eficiente durante 200 años, pero está haciendo que ahora nuestro planeta esté en peligro de desaparecer y que nuestra especie, la especie humana, esté en peligro de extinción. Ahora, te puede gustar o no lo que dice, pero lo que está clarísimo es que cuando le gatillaron a ella la pistola en la cabeza, así como se la gatillaron ayer a Claudio, el chofer de la 440 en Granburg, cuando le gatillaron a ella la pistola en la cabeza, la justicia no hizo nada por saber cómo fue, por saber quién estaba detrás, por saber si hubo logística detrás de un atentado que además podría haber costado muchas más vidas. Porque si la hubieran matado a Cristina, se habría armado, sí, un quilombo que no sabemos qué consecuencias habría tenido. Hoy habló Horacio Rodríguez Larreta sobre este asunto después de que se supiera que a una de las asesoras de Gerardo Milman le borraron el celular en las oficinas de Patricia Bullrich. Me refiero a una de las asesoras que están sospechadas de haber estado al tanto por Gerardo Milman de que se podía llegar a dar un intento de magnicidio contra Cristina, un atentado. ¿Qué dijo Larreta sobre eso? Escúchalo vos. Basta en la Argentina de teorías conspirativas, de este tipo de acusaciones que no tienen. Basta de teorías conspirativas. Que investigue la justicia a fondo, no meterse la política en las investigaciones judiciales. Si hay algo que investigar, que investigue la justicia. Pero no entremos en estas teorías conspirativas, acusaciones, echar la culpa al otro. Bueno, esto es lo que tendría que hacer la justicia, investigar. Pero si se trata de una teoría conspirativa o no, no lo sabemos, precisamente porque la justicia no lo investiga. Ahora, ¿es cierto que la política de ese lado no se metió en cuestiones judiciales? ¿Que dejó investigar simplemente a la justicia? Bueno, yo les puedo contar sobre un caso, que es el de las autopistas del Curro. Yo presenté, ante la opinión pública, un montón de pruebas de que los ex socios de Macri, en autopistas del Sol, en la Panamericana, y en autopistas del Oeste, recibieron una dádiva del ministro de Transporte de Macri, que era Guillermo Dietrich, que fue extenderle sin licitación el contrato hasta 2030. Y si rigiera ese contrato, que Guillermo Dietrich les habilitó a los ex socios de Macri, hoy estaríamos pagando 1.500 mangos el peaje en la Panamericana. Claro, eso, que se convirtió en una causa judicial, quedó en la nada, porque hay algunos que se hicieron amigos del juez para que esas causas no avanzaran. Entonces, ahora, en caso de que vuelva, sea Larreta, sea Bullrich, sea el que sea, puede llegar a volver Guillermo Dietrich a tener una palabra decisiva en este tema, y puede volver a regir ese acuerdo, por el cual Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid, uno de los tipos más ricos de España, nos puede cobrar a nosotros 1.200 o 1.500 pesos el peaje. A veces es solamente cuestión de hacerse amigo del juez, sobre todo cuando querés rascarte.